Seguimos señores y señoras con la parte 3 de listo Esperate un minuto que hay un error En serio Vamos a subir No, no, era duro, locura, ni cojones Aún me falta entrenamiento No, no, era duro ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, tú te has dañado ¡Ole! ¿Sabes qué? ¡Chúpatela! ¡Ole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No se te pondría dominación, es como si estuviese usando Jet Vela con tu mano ¡Vamos de todo! ¡Vamos por los táncos! ¡Protecta los táncos a todos los costos! ¡Sin esos misiles tenemos ninguna oportunidad! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Debería hacer eso? ¡No puedo usar el sistema de Normandie para poder el equipamiento de los motos de los motos de los motos de los motos! ¡ExCектa! ¡I워서 para abrir una cuenta de los motos de Normandie! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sapo tenías que ser! ¡Suscríbete al canal! 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 no roger la jeffard over here thank god you made it didn't look good it gets worse of course it does Hacker just reported in Several Sovereign-class Reapers, including Harbinger, have broken off from the battle with Sword They're headed here Harbinger It's an opportunity for Hacker to get the crucible in place But we have to get a team on board the Citadel to open those arms now We still don't even know what we'll find when we get to the Citadel Then that's our job Find out what we're up against All right Saddle up, everybody Get me Admiral Hacker Invoca him, please It's now and never, Admiral We're going in Acknowledged I'll send the word All ships This is Admiral Hacker The crucible is on the move I repeat The crucible is on the move Protected at all costs Everyone, this is it Any available squadrons, delay those Reapers leaving the battle We've got to get labor more time We've got to get labber more time We've got to get labber more time No me imagino de alguien que me gustaría hacer esto con. Me parece que esta lucha siempre ha sido nuestra hora para terminar. Estamos en el objetivo. Bien, todos. Esto es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡A correr se ha dicho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! 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 Si te gustó el video no se te olvide de darle un me gusta y comentar También suscríbete a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis videos